Welcome, Raza Es el Magic 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 DJ Hidrofox Vámonos Ricky Cómo sacarte de mi mente Cómo borrar esos recuerdos Que dejaste permanente El viento no me favorece Mi corazón no lo comprende No se quiere resignar Es conveniente No forzarlo más Mi corazón se equivocó Mis ojos lloran por no verte Cómo explicarles que tu ausencia Esta vez será para siempre Y soportar este dolor De verte y no poder tenerte Pero tu rumbo ya cambió Y tu dirección será diferente Hoy otro ocupa mi lugar Mientras mi mundo se oscurece El viento no me favorece Mi corazón no lo comprende Mi corazón no lo comprende No se quiere resignar Es conveniente Es conveniente No forzarlo más Mi corazón se equivocó Mis ojos lloran por no verte Mis ojos lloran por no verte Cómo explicarles que tu ausencia Esta vez será para siempre Y soportar este dolor De verte y no poder tenerte Pero tu rumbo ya cambió Hoy tu dirección será diferente Hoy otro ocupa mi lugar Mientras mi mundo se oscurece Espero que no sea muy tarde Espero que aún haya tiempo De lograr que me perdones De decirte que lo siento Fui malo cuando fuiste buena Fui tonto al haberte perdido Ahora doy lo que me pidas Tan solo por estar contigo No se si de algo sirve Decirte que he cambiado Que si te queda amor Que si te queda amor Quiero que vuelvas a mi lado Para ser bueno como nunca fui Para entregarte todo el corazón Recuperar el tiempo que perdí Poner mi vida a tu disposición Estar contigo cuando quieras tú Y encargarme de tu protección Que sientas que estoy tan cerca de ti A todas horas al pie del cañón De ahora en adelante El bueno de tu historia Seré yo Música 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 Fui malo cuando fuiste buena Fui tanto al haberte perdido, ahora doy lo que me pidas, tan solo por estar contigo No sé si de algo sirve, decirte que he cambiado, que si te queda amor, quiero que vuelvas a mi lado Para ser nuevo como nunca fui, para entregarte todo el corazón, recuperar el tiempo que perdí Poner mi vida a tu disposición, estaré contigo cuando quieras tú, y encargarme de tu protección Que sientas que estoy tan cerca de ti, a todas horas al pie del cañón De ahora en adelante el bueno de tu historia, seré yo De ahora en adelante el bueno de tu historia, seré yo Mienteme, como hasta ahorita lo sigues haciendo Engáñame, hazme lo que tú quieras, te sigo queriendo Aprovechate que hoy mi dignidad anda hasta por los suelos Aprovecha y sigue haciéndome llorar, te preguntaré luego Porque después sentirás lo que yo, vivirás en carne propia este dolor Diviértete con este juguete, que es de carne y hueso Ensáñate con este corazón, que te quiere y por eso Por eso estoy dispuesto a tolerar, lo que me estás haciendo Pero después sentirás lo que yo, lamentarás haber dejado un gran amor Sé que vas a sufrir, y vas a llorar, cuando te des perdida Y te vas a arrastrar, a pedirme perdón, por todo lo sucedido Lo siento amor, pues tarde ya será Te toca a ti y ahora eres tú quien sufrirá Es para ti, ingrata Y es al atardecer Diviértete con ese que ahora tienes, al lado de tu cama Y pídele que por favor te trate, como toda una dama Yo sé que para en un juego serás, solo en las madrugadas También sé que en un tiempo extrañarás, mis caricias sobradas Pero después sentirás lo que yo, lamentarás haber dejado un buen amor Sé que vas a sufrir, y vas a llorar, cuando te des perdida Y te vas a arrastrar, a pedirme perdón, por todo lo sucedido Lo siento amor, pues tarde ya será Te toca a ti y ahora eres tú quien sufrirá No, 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 no Ni te quitan la ropa, no Venir aquí fue una equivocación Podría vivir la experiencia, más tendría consecuencias No, no, no No me ha cerrado la herida, no Quise intentarlo pero se acabó Si quieres puedes quedarte E invitar a tu amante Por el que ayer me dijiste adiós Puedes quedarte y hacer lo que quieras, yo me retiro de igual manera Pensé que podría olvidarme de todo, pero no fue así Yo siempre quise llegar a tu alma, más que a tu cuerpo la pasión se acabó Yo te deseo que en otros brazos tú seas feliz, tú seas feliz No, no, no me has cerrado la herida, no, no, quise intentarlo pero se acabó Si quieres puedes quedarte e invitar a tu amante, por el que ayer me dijiste adiós Puedes quedarte esta madrugada, la habitación ya la tienes pagada Yo me despido y me voy convencido, no eres para mí Yo siempre quise llegar a tu alma, más que a tu cuerpo la pasión se acabó Yo te deseo que en otros brazos tú seas feliz, tú seas feliz Yo siempre quise llegar a tu alma, más que a tu cuerpo la pasión se acabó Yo te deseo que en otros brazos tú seas feliz Puedes quedarte esta madrugada, la habitación ya la tienes pagada Yo me despido y me voy convencido, no eres para mí No eres para mí Welcome, raza Es el magic, magic, magic DJ Hydro Fox Vamonos, Ricky VAMOS Válaga VAMOS Solo Trading Lシ Para mí Adiós Comunca C P颯 Gracias por ver el video.